Hicimos el corte por ventral del fórnex, así, este es el ventral del fórnex y esto era así, esto era lateral, esto es, ¿dónde es craneal y dónde es caudal ahora? Ahí está, craneal, caudal, esto sería medial, esto sería lateral, ok, listo, ya entendí, entonces estamos mirando por una vista dorsal, o sea, estamos mirando hacia dorsal, tenemos lo que es en el medio, es la corona radiada, que es la proyección del tálamo dentro de los hemisferios, va a estar compuesta de sustancia blanca, todo alrededor se va a formar la corteza por sustancia gris, que van a ser cuerpos neuronales, mientras la sustancia blanca va a ser acciones hidendritas y vamos a tener en el medio de la sustancia blanca este núcleo glis, que son los núcleos basales, este específicamente es el núcleo caudado que va a encontrarse por debajo del cuerpo, del cuerpo calloso y va a formar el piso del ventrículo lateral. Después vamos a tener esta pequeña formación acá, que está compuesta de sustancia gris, pero está rodeada de sustancia blanca, ahí se ve, miren, que va a ser el hipotálamo, hipocampo, el hipocampo está rodeado de una sustancia blanca que se va a llamar álveos y la conexión del hipocampo al hemisferio cerebral se va a llamar fibrina, que va a continuar formando el fórmix, claro, si se fijan acá, el fórmix va a venir hacia acá, es esto de acá, va a venir hacia acá, entonces esto se continúa formando el fórmix y lo que se encuentra por debajo va a ser el hipocampo, el hipocampo va a estar rodeado, sería la sustancia gris, sería el hipocampo, y lo blanco que lo rodea se está al álveos. Lo que nos contó el profesor recién fue que el hipocampo se encarga de las conductas, cuando un animal tiene rabia, los núcleos dentro del hipocampo son destruidos y por eso se altera la conducta del animal.